Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí de nuevo, amigos de la India. Hoy estamos en el curso de verano. Vamos a hacer una presentación del libro de Vicente Beltrán Anglada La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. Es uno de los libros que tal vez haya tenido más difusión junto con los misterios del yoga en la primera etapa. Este es de los años 70, creo que es del año 72 aproximadamente. Y es un libro que nos habla de un tema clásico que se toca mucho en teosofía y que el tibetano también toca en toda su obra. La presentación de Vicente sobre el tema es mucho más fresca en tanto y en cuanto no recurre tanto a la terminología clásica pero sí en el fondo expresa el mismo significado. Por lo tanto, es cuestión de coger lo que él escribió y analizarlo un poco. Lo único que se ha hecho es ponerlo en presentaciones, en diapositivas y la primera trampa está en la primera diapositiva. Así que como el tema es lo que es, miraos bien lo que hay dentro. No olvidéis que hoy es Novilunio. A las 19 horas 16 minutos es el momento exacto del Novilunio. Hora en España 21 horas 16 minutos, estamos a punto, dos horas quedan. Y tenemos además un eclipse, Novilunio de cáncer, un eclipse en Centroamérica, sobre todo Argentina y Chile. Y miraos bien lo que hay ahí, ¿eh? Porque el título, el título del libro y esta diapositiva que este estudiante escogió al azar en Internet tienen mucho, mucho que ver. Fijaos bien lo que es. ¿Qué creéis que es esa diapositiva? Empiezo por la derecha a preguntaros, ¿qué es? ¿Vos? Sí, eso ya lo sé. Sí, ¿y qué más? ¿Y vos? ¿Eh? No, pero hay algo más. Eso ya sé que es una tríada, ya lo sé, ya lo sé. ¿Y vos? Santi, ¿qué es esa foto? El universo. El universo no es eso el universo, Santi. Bueno, que no lo ve lo que quiere. No, no, no. ¿Qué es? A ver, el libro trata sobre la jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. A primera vista, lo que salta es que el mapa de la Tierra no corresponde a la actual evolución del Logos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué era esto? En el momento que existía, ¿qué? ¿Gonduana, no? Se estaba fragmentando Gonduana, ¿no? Pangea. Pangea, vale. ¿Sabéis qué es esto? ¿Sabéis qué es esto? El Indostán, la India. ¿Os dais cuenta del truco? Oye, esto es de párvulos, ¿eh? Con los años que llevamos trabajando los temas esotéricos. Mira que no detectar esto. Mira que no detectar esto. ¿Por qué os habéis fijado tanto en el sol? Me parece muy bien. Pero lo que te está representando el autor de esta diapositiva, que lo desconozco, porque esto es de Microsoft, esto es de Microsoft. Y esa gente sabe algo. Y como saben algo, ¿qué hacen? ¿Qué utilizan aquí? Aquí tenemos una parte de Australia. Aquí tenemos lo que sería, ¿qué? La... La... La Antártida. Antártida, ¿no? La Antártida. Aquí tenemos el continente de Sudamérica, que todavía no se ha juntado porque no se han ido las aguas del centro. ¿Verdad que sí? Sí. Bien. Pues si viéramos otro, veríamos que aquí estaría el mar de Tetis, ¿no? Vamos a sonar de Tetis, todo esto, que las tierras subieron y las aguas se fueron. ¿Verdad que sí? Y esto, ¿qué relación tiene con el tema que vamos a tocar? Pues que aún no se ve por el final, ¿no? ¿De qué trata el libro? ¿Lo habéis mirado en internet o lo habéis leído? ¿De la avenida de qué? De los Ángeles Solares. De la constitución de la jerarquía, de Shambhala, ¿verdad? Del plan. Pues yo os he presentado en la primera diapositiva. Solamente hay esta imagen, ¿eh? No hay más, ¿eh? Y estarán todas las presentaciones para que veamos de dónde venimos. De momento, el curso del alma es el que tiene las flores. Los demás es palo seco. ¿Y por qué palo seco? Porque el del alma se presta a mil y una interpretaciones. El palo seco por excelencia fue el Agni Yoga. ¿Por qué era un palo seco? ¿Lo presentaría hace más de 18.000 millones de años? 18.000 millones de años. ¿Será 18? Era en 21. Mira, contándolo, salieron 21. 200 y pico. Esto es cuando, un poco después de la entrada de la cuarta ronda. Sabes que cuando hay un cambio de ronda, la serpiente muda la piel. El logos coge y hace limpieza general. Y empieza un nuevo ciclo. Por lo tanto, se repite el esquema. Lo que pasa es que las mónadas, tanto grupales, las grupales, han aprendido y cuando vuelven, generan formas que responden mejor a la conciencia del logos. ¿Os acordáis del año pasado, por enero, una conferencia de este, del Eloy Millet, que nos habló de los gases, de cómo se forman las moléculas, las proteínas, los aminoácidos? Era un pensamiento, un gas, más una descarga eléctrica, generó una reacción de aminoácidos. Y de ahí llegamos a seres unicelulares. Y pasando el tiempo, llegamos a la creación humana. Pero antes pasamos por aquel periodo maravilloso de la humanidad, conocido como que había aquellos seres tan importantes en la Tierra que tanta fantasía hacen correr a todo el mundo. Que nos lo presentan como muy feroces, pero sin embargo, no se ha hecho todavía una película en la que ponga definidamente al reino humano como el gran exterminador de la vida en el planeta Tierra. Aunque razones hay para hacerla, ¿no? ¿Lo vemos bien? Bueno, dentro de dos horas, ¿dónde estará la Luna? Estamos en Novilunio. Es hoy. Hoy. Y está entre el Sol y la Tierra, ¿no, señor astrólogo? Vale. ¿Por qué los eclipses coinciden con la Luna llena y la Luna nueva? Por el nodo. Por los nodos. Bueno, muy bien. ¿Continuamos? Vamos a hacer la primera. Os recomiendo que leáis el libro. Os recomiendo que leáis el libro, ¿eh? Esta es la presentación y esto se lo hizo Surya Chandra. No he podido sacar quién era. Sí que sé que fue un personaje que vino por Barcelona. Y tengo una anécdota contada de una que fue miembro de aquí, de la Teosófica. Que lo conocía Vicente porque colaboraba en una revista de Buenos Aires. Creo que era argentino. Pero Surya Chandra, por lo que he visto, es un tipo de... Una técnica de yoga o de filosofía oriental. Pero el personaje que apareció en Barcelona en aquellos años, los años 72 aproximadamente, que estuvo viviendo en su casa, no sé exactamente quién fue. Porque a las veces que pregunté en su momento, aquí nadie supo decir nada. Sé que era alguien que seguramente probablemente fuera un discípulo por la forma en que hace el prefacio del libro. Hace un prefacio, una dedicatoria, que os la recomiendo que la leáis. Mira, dice Vicente. ¿Eh? Esto lo escribe Surya Chandra. ¿Por lo más de hecho una vez? Sí. Dice, creo sinceramente que la jerarquía, los ángeles solares y la humanidad ofrece simultáneamente estas dos definidas vertientes, la inmediata y la lejana, y que es debido quizás a este hecho que el libro haya obtenido una muy notable difusión. En todo caso, y aun haciendo énfasis a la cualidad esotérica de los textos, puedo afirmar que las ideas contenidas en ellos penetran profundamente el corazón de los lectores, sin menoscabo alguno de su integridad mental. Tal es la regla esotérica bellamente expresada en el conocido axioma, la verdad convence sin atar y atrae aún sin convencer. Y luego dice, este volumen lo considero fundamental para la vida de un discípulo y de todos los integrantes del nuevo grupo de servidores del mundo. El enfoque claro, sencillo, sintético y sobre todo ajustado a lo real de los grandes problemas del hombre y su destino cósmico, así como de los esfuerzos que la jerarquía planetaria o la gran logia blanca de Shambhala realiza para ayudar al hombre en el proceso evolutivo es de una adecuación perfecta a la nueva humanidad. Suryachandra, prefacio del libro. Internamente se conocían, yo sé que la anécdota que me contaron es que apareció en Barcelona, este hombre era vegetariano, parece ser, según me contaron hace años, apareció en su casa, no tenía nada, sabéis que Vicente andaba en aquella época, todavía no había conocido a Martí, andaba económicamente muy mal, sabéis que era vendedor, era de viajante de comercio, de viajantes, aquellos los representantes, aquellos que vendían telas, etcétera, etcétera. Y hay una anécdota que él se negó a vender un productor de una calidad que no era por otra, ¿me entiendes? Entonces, pues, misteriosamente, ese día apareció alguien con una cesta llena de verduras que alguien lo mandó. Yo voy a decir una cosa, yo creo en los milagros, porque conmigo los han hecho y lo siguen haciendo, y como lo siguen haciendo conmigo aquí y en cualquier parte del mundo, y hace tres semanas en Suiza me ayudaron por la mañana y por la tarde y al día siguiente, creo en los milagros. ¿Nos quedamos en esto? ¿Sí? Empezamos. La jerarquía, capítulo primero, la jerarquía y la humanidad en la era de Acuario. Está todo tal cual libro, ¿eh? Según la tradición histórica, avalada por la penetrante visión o percepción de los altos iniciados que pueden leer los archivos acásicos, la jerarquía espiritual del planeta, o quinto reino de la naturaleza, fue instaurada en la Tierra hace unos 18 millones de años, durante la segunda mitad de la época lemuriana. Este hecho, el más importante en lo que a la evolución espiritual del planeta se refiere, tuvo su origen en la decisión del logos planetario, de nuestro esquema terrestre, de tomar un cuerpo físico con objeto de coordinar definitivamente todo su sistema expresivo. Primera pregunta que os lanzo. Vamos a ver. Si el planeta Tierra es el cuerpo físico del logos planetario, ¿cómo es posible que hace 18 millones de años lo constituyera? Cuando sabemos que es muchísimo más antiguo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa en realidad? Venga, una analogía. Nosotros encarnamos, ¿no? Los primeros años, ¿qué pasa? Los siete primeros años, ¿qué pasa? Que no tenemos conciencia. Bueno, a los 70 tampoco, ¿eh? O sea, que por ahí no va. Por ahí no iría del todo. Pero bueno, menos, no somos más inconscientes, ¿no? A ver, una pregunta muy, muy indiscreta. Ya sé que hoy es martes 2 de julio del 2019. Barcelona hace un calor infernal. Entonces, muy húmedo, por cierto. Y lo que yo me pregunto es una cosa. Yo ya sé que las condiciones no son favorables. Pero una pregunta indiscreta. Analicemos nuestra vida. ¿Cuándo nos hemos dado cuenta de la encarnación? Venga. Porque la pregunta que yo os formulo, que es lo que este estudiante aporta a los textos de Vicente, es cuando nosotros, los participantes en este grupo de estudio, nos hemos dado cuenta que somos almas encarnadas. De esto habla este primer punto y aparte. ¿Lo vemos? No es que él no hubiera encarnado. Él empieza a ser consciente y hay que decir que no es verdad. No es verdad. Él tiene un sustituto. Porque él no puede descender todavía. ¿Lo vemos bien? Eso sería hablar de otras cosas que no vienen al caso de la reunión que tuvieron entre el Logos Solar, Logos Planetario y Sanat Kumara, para hacerse cargo del planeta. Eso es un triángulo, ¿eh? Que está dirigido por el Logos Solar, ¿eh? Porque entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que el Logos Planetario, por razones que no nos vienen al cuento, ahora a explicar, no tiene todavía la suficiente capacidad, ¿para qué? Para tirar adelante su evolución. Y yo la pregunta que os formulaba antes, ¿hasta qué punto somos conscientes de que yo soy, yo como alma, soy el Señor de esta forma? Físico, etérica, emocional y mental concreta. No quiero que me contestéis porque estamos grabando. Pero sí quiero que reflexionemos un poquito y luego otro día me lo contáis o me enviáis un WhatsApp o no me enviáis nada. Pero, lo digo porque este es el gran problema nuestro. Damos por hecho a las cosas, pero no es así. Él, en ese momento, había una masa crítica. En la tercera raza, la Lemur, acordaos cuando estudiamos el tema de las razas en otro libro, ¿eh? Acordaos de aquello de lo que fue. Acordaos de aquellos que eran como amebas, que tenían un orificio aquí y otro abajo. Acordaos de aquellos que iban arrastrándose por el suelo, que eran gelatinosos. Acordaos de aquellos que eran contemporáneos de los grandes reptiles, que de hecho desarrollan el instinto protegiéndose de los grandes reptiles. Con lo cual, la afirmación histórica, científica, de que los humanos no coincidieron con aquel reino de grandes reptiles, pues queda un poco en el aire. Os recomiendo el tercer tomo de la opción secreta. Ahí Madame Blavatsky habla de que el arquetipo humano tiene 300 millones de años, el cámbrico, más o menos. ¿Y sabéis lo que significa eso? Que cogieron el cuerpo astral del ser humano y lo aplicaron a todo el reino animal. Y de ahí viene todo. ¿Por qué somos genéticamente tan parecidos a la mosca del vinagre? Y todos nos parecemos en un noventa y tantos por ciento. Todos, ¿eh? Un elefante, un camello, un cocodrilo, un humano, un pececito, un pajarito. Dicimos que esto, ¿cómo es posible? Porque somos animales y cogieron precisamente, ¿qué? Ese patrón. ¿Sí o no? ¿Lo vemos? A ver, yo siempre os he dicho que la evolución y uno mismo es un programa informático. Es un programa. Un programa. ¿Habéis trabajado en algún programa de gestión? Esto es que hay en algunas empresas que no se puede hacer nada que no esté contenido en el programa. formularios, cartas, ¿verdad que sí? Habéis trabajado de funcionarias, ¿no? Pues aquello estaba matado, en fin. Ahora, lo difícil que era tirar aquello adelante porque siempre faltaba algo. O no dabas una casilla, no la señalizabas, otra no la ponías, no ponías una cosa, no ponías la otra, ¿verdad? Pues multiplicate eso por millones, millones, millones y millones y millones y tendremos el problema, el programa informático que nos dirige a nosotros como humanos y que cada uno de nosotros ha desarrollado y está aplicando acorde al gran programa informático. Dicho de otra manera, ¿os acordáis de las máquinas aquellas antiguas, aquellos enormes engranajes? ¿Sí? Pues cada uno de nosotros somos un pequeño engranaje que tiene su centro, tiene sus dientes y está acoplado a los demás. Si nosotros fallamos, falla todo, ¿verdad? Pues esta conciencia viene a Lurus cuando en un momento determinado de la Lemuria, de la raza Lemur, precisamente en la tercera concretamente fue, empieza a aparecer algo nuevo. Algo nuevo. ¿Qué apareció en la tercera? Venga. La tercera raza, ¿eh? La tercera raza ¿y qué subraza? ¿Cuál es la tercera? ¿La quinta? ¿La quinta? No, no sé. La séptima. La séptima es el final. ¿Qué pasa es la cuarta? ¿Qué pasa es la quinta? ¿No? ¿Cuándo empieza el principio humanásico a funcionar? Ahora estamos en la... No, estamos en la cuarta ronda. Cuarta ronda, quinta raza, quinta subraza. La germánica, la teutónica o la anglosajona. La cuarta era la celta. Sí. ¿Y qué era lo que se preguntaba? También ha afectado... En la tercera, ¿en qué raza empieza? La tercera, ¿no? La tercera, ¿no? Y en un periodo determinado, pero las razas tienen subrazas, en un periodo determinado se activa el principio humanásico. Vienen los señores de la llama, luego lo veremos esto. Esto indica que hay una relación directa entre lo que es el logos planetario y eso que después será la humanidad, teniendo en cuenta que la humanidad todavía no descolla al 100%. Aunque a nosotros nos parezca que los 7.000 millones de seres humanos son la humanidad, esodéricamente no es así. No lo es. Yo un día os hice una analogía, ¿no? Y os dije que de 700... 7.000 millones, 700. Y probablemente fui demasiado generoso. Yo os digo que estamos en un signo de conciencia de masa, ¿no? ¿Cáncer? Pues que abráis los ojos. Es muy importante. Si utilizamos la analogía como debemos hacerlo siempre en orden a la comprensión de las ideas esotéricas, seremos conscientes de que un logo solar, un logos planetario o un alma espiritual humana utilizan cuerpos físicos para realizar la magna obra de identificación del espíritu y de la materia, función que tiene por objeto la fusión de dos aspectos divididos en el tiempo, dentro de la unidad eterna y absoluta que lo preside todo. divididos en el tiempo, el espíritu y la materia, pero en el espacio donde no hay formas, en el mundo causal verdadero, ¿hay división? No. Entonces, el tema de siempre, Dios inmanente, ¿no? Dios está dentro de todo, ¿o no? Acordaos del prohémio de la doctrina secreta. No hay vida fuera del uno, todo está contenido en el uno. Con lo cual, si eso lo aprendemos y nos lo aplicamos, el tema del karma y el tema de que los problemas míos me los ha generado el otro, ¿se va por dónde? Por el desagüe. ¿Lo vemos bien? ¿Sí? Analizando el proceso desde sus más recóndidas raíces y penetrando en el aliento de lo cósmico, vemos que la instauración de la jerarquía tuvo por objeto la encarnación física de un hombre celestial, de un logos planetario o de uno de los siete espíritus ante el trono, concordando con las alusiones del Antiguo Testamento. El proceso de encarnación es idéntico en todos los seres, prescindiendo de la magnitud del campo expresivo, se trata de un hecho que se realice incesantemente a través de las edades. Hay que decir que Vicente, como sabéis bien, utiliza continuamente la analogía. La analogía funciona en el aspecto general, no en el detalle, por eso cuando nos comparamos con Dios hay que decir que bien, vale muy bien, tenemos, sí, pero no somos dioses, no nos olvidemos esto. Que internamente, en potencia, digamos que estamos hechos a imágenes de semejanza del Padre, me parece relativamente bien decirlo, pero la cruda realidad es que estamos muy, muy lejos de expresar precisamente esa parte del arquetipo que él representa. ¿Por qué? Pues porque no todavía estamos en una etapa de completa absorber, 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 pero no emanar nada. El problema del ser humano es que recibe, pide, 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 pero no comparte lo que tiene. Si uno no comparte lo que tiene, lo poco o lo mucho, ya sea su tiempo, su silencio, su comprensión, el escuchar a los demás, es compartir. Si no comparte eso, no puede pedir nada y si lo hace, ¿sabéis lo que le van a dar? No le va a escuchar el espíritu de la luz, le va a escuchar el otro espíritu que ya conocemos todos, el de la parte oscura y ese, ¿cuántas tonterías nos ha metido en la cabeza? ¿Cuántas veces no nos hemos creído llamados para salvar el mundo? No me digáis ahora que los que estáis hoy en la sala, en algún momento de vuestra vida, no que pensáis que, oye, la antorcha de la libertad la tengo que llevar yo, que tengo que ponerme en esa estatua, que soy yo, ¿verdad que sí? Yo también, yo también. Y gracias de pedirlo tanto, repito, encarnación, mira por dónde. ¿Lo vemos bien? ¿Sí? Dice, respondiendo a este gran deseo y debido a ciertas relaciones o vinculaciones kármicas incomprensibles para nosotros, un gran iniciado de la cadena Venusina, conocido en nuestros estudios esoterios como Sanat Kumara, estableció contacto e identificó su aura espiritual con el aura etérica del planeta, prácticamente hizo consciencia de la Tierra y encarnó en ella. Son siete kumaras, ¿eh? Y yo tuve la lista hace años sacada del tercer tomo de la Acción de la Secreta y no he podido localizar la lista ni nada por el estilo. Pero el día que lo encuentre os la transmito porque son siete seres de una evolución muy, muy elevada. Cabe entender que los siete tienen una novena iniciación. Lo que pasa es que este punto, este matiz, no sé si está. Lo que Vicente dijo una vez aquí en una charla que Sanat Kumara se acerca, procede de la cadena de cáncer, de la constelación de cáncer. Tiene su razón de ser. ¿De dónde viene el arquetipo de la humanidad? De la constelación de cáncer, la conciencia de masa. ¿Qué significa el eje cáncer capricornio? Es el eje que corta el plano de la A ¿Cómo se llama ese plano donde se dan los eclipses? ¿Cómo se llama eso? Vale, pues el eje este que cruz, ¿qué hace? ¿No corta? Sí, divide. Bien, ¿y por qué lo divide? ¿Por qué lo divide? ¿Por qué lo divide? Porque uno es la puerta de entrada y te sometes a la influencia de doce constelaciones imaginarias. Siempre hay que decirlo esto. Zodíaco es una cuestión de imaginación, pero tiene, se ha creado una forma mental que se cumple. ¿Lo vemos? Uno es la puerta de entrada y el otro es la puerta de salida. Coincide en el hemisferio boreal, coincide con la entrada en el verano, en el hemisferio austral con la entrada del invierno. Y no hay nada mejor que decir la noche y el día, la dualidad. ¿De qué nos está hablando? Del cuarto reino, que es la entrada en la corriente evolutiva a través del tercer rayo y de la entrada en el quinto reino con el tercer rayo también. Porque Capricornio es Saturno, Saturno y Venus. ¿Qué te iba a decir? Dime. Es que ese eje de cáncer Capricornio en realidad es el trabajo para llegar al final. Esos son los solsticios y los equinoccios cero de Aries, cero de Libra. ¿Sí? Y el uno es la entrada en el mundo espiritual. En principio, en principio es la salida del reino humano y la entrada del reino espiritual. Claro, el quinto. De hecho, la relación que hay entre la redención, que sería Capri, y lo que sería la estabilidad, que sería cáncer, es total, miradla bien. Cáncer tiene que trabajar la estabilidad. Libra el equilibrio y la correcta relación Géminis. Pero este es la estabilidad. Como es el pelegran signo de agua por excelencia, aunque tal vez el más el más profundo y psicológico sea Scorpio, que por algo nos tiene la segunda iniciación atormentados a todos. Los acuerdos son muy agonios. Scorpio tiene ese gran poder. Es el guerrero de la luz. Pero fijaos que es el guerrero de la luz dentro de las aguas. Y cuando se da cuenta que no se identifica con las aguas y coge todo eso que ha generado dentro del agua, el agua sucia, y lo pone en contacto con la luz, con el aire, que es la mente, y lo concentra directamente en el sol, en el alma, resulta que su creación se le desvanece de las manos. Bueno, ¿qué he hecho? Pues lo mismo que Géminis con Anteo, Hércules en Géminis se da cuenta de una cosa, la parte que está pegada a la Tierra es muy poderosa, pero cuando la personalidad se la vuelve etérea y se la levanta hacia el alma, la forma como tal no tiene ninguna fuerza. ¿Veis el punto donde está? Buscar el equilibrio. Por lo tanto, aquí nos toca estabilidad. Y si no hay estabilidad, el camino no se anda. Yo no os quiero preguntar en qué parte nos encontramos, me diréis todos que estáis en el eje, en el eje de los solsticios y de los equinoccios, pero os voy a decir que bueno, que no me lo voy a creer, pero bueno, aventurad donde estáis. Esto es un grupo de estudio, no es Santa Saturno. ¿Lo vemos o no lo vemos? Hubo en esta encarnación el dolor del sacrificio, pero también el gozo de acatar la voluntad del gran ser planetario. Un gozo y un sacrificio de los cuales no podemos tener noción como consecuencia de este proceso de encarnación. Toda la tierra resplandeció, todos los reinos se elevaron en su sintonía, principalmente el reino humano en ciernes que elevó gozosamente su copa, tal como se lee en el libro sagrado de los iniciados, para recibir el alma celestial. Todo este clima de expectación, toda esta resplandeciente sinfonía, era la infinita reverencia de la materia virgen eternamente fecundada por la gracia santificante al poder creador de la divinidad. Qué bonito, qué metafórico para decirnos que hubo una revelación. La tierra empezó a recibir un germen de vida distinto. A partir de ahí los ángeles, los grandes arcángeles lunares que venían de la anterior encarnación, de la anterior cadena, la tercera, ¿cómo se llama aquella cadena? la tercera, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó allí? Cuando él viene aquí a la tierra, ¿qué se trae? Lo que tiene allá, ¿no? Y lo que tiene allá ¿qué era? Unos seres que construyeron basándose en el deseo, ¿verdad? Que es lo que trabajó en la materia, no había mente, crearon unas formas gigantescas que no tenían nada que ver con lo que la futura economía del planeta demandaba. Por eso aparece el principio manásico procedente de Venus. Hay una cosa que conviene reflexionar. Si os interesa la historia del planeta, la historia geológica, hay una glaciación de las primeras que se tienen noticias que duró diez millones de años. Entended esta glaciación como una meditación profunda de invocación que hace el Logos planetario ni más ni menos que al Logos solar y a su hermano. ¿Quién es su hermano? Venus. Venus. ¿Y por qué Venus, su hermano? ¿Por qué? Porque el que había de venir procedía de la cadena venusina porque representa el quinto rayo, el quinto reino, ¿verdad? Y acordaos que todo lo que nos conocemos en la Tierra vino de Venus. Incluso la famosa manzana que cuando se corta por el medio aparece la famosa estrella de cinco puntas, ¿verdad? Las pobres abejas también. Las pobres abejas también, con su maravilloso exágeno. Sí, porque somos tan necios que no conocemos el papel de la abeja. La consideramos un ser peligroso porque pica, pero es mentira. A mí me picaron en su momento por estar nervioso. Luego ya no me picaron. Pero bueno, eso le pasa a todo el mundo. ¿Lo vemos bien? Sí, estas metáforas tan maravillosas. Acompañados a Sanat Kumara tres grandes acompañaron a Sanat Kumara tres de sus grandes discípulos enlazados como él karmáticamente en la vida del lobos planetario a través de muchos eones. La palabra eón significa un periodo de tiempo inmenso. Por lo tanto, no sé si merece la pena hablar de miles de millones de años o aquella famosa cifra que la hace un par de años con Jamón Yusia 311 billones 40.000 millones de años solares. ¿A dónde vamos con eso? Un millón. A ninguna parte, ¿verdad? Eso es un bambántara, pero hay que tener en cuenta que la conciencia fuera de lo que es los planos karmáticos el factor tiempo no domina. Si no domina, ¿qué es? A ver, es que nosotros lo juzgamos todos desde la perspectiva humana y tal vez no sea el mejor mecanismo para entender este proceso. Deberíamos trabajar la intuición y tal vez la intuición nos hable de un remanso de paz y de cósmica oportunidad como Vicente solía decir siempre. El aula de la cósmica oportunidad. Está el aula de la ignorancia en la que estamos todos, yo el primero. El aula del aprendizaje donde estoy yo también. Está el aula de la sabiduría para los que puedan entrar por la puerta porque la puerta es muy estrecha por lo tanto los que tenemos un cuerpo ancho me parece que no vamos a pasar hablando en plata. Y luego está el aula de la cósmica oportunidad en expresión de Vicente Beltrán Anglada. Eso es un camino que bueno, ya sabéis que a partir de la quinta iniciación uno tiene que tomar decisiones. Pero como no ha llegado el momento hay que tener en cuenta una cosa. según lo que se haya hecho en las encarnaciones previas a una expansión de conciencia segunda, tercera y cuarta así será el camino que se escoja en la quinta. Ya habéis tomado nota, ¿no? Sí, ¿verdad? Me diréis todos que para el camino de Sirio, ¿verdad Santi? No hay prisa. O te apuntarás a la lista de los divinos contemplativos dos mil manacayas, ¿no? ¿Qué remedio? O de Barrendero o en el Arra. Sí, ¿por qué no? Alguien tendrá que haber allí, ¿no? Sí. Dice, la evolución de esta insigne personalidad y de los tres vehículos de su vinculación planetaria constituyen de hecho la evolución de la Tierra hasta sus últimas consecuencias. Hay tres kumaras más desconocidos por nosotros en sus elevadas funciones como centros superiores del gran lobos planetario. cuya misión es la relación de Sanat Kumara con todo cuanto trasciende el círculo no se pasa del aura planetaria. Es decir, la relación con los demás planetas del sistema solar y de otros sistemas solares. A ver, ¿qué significa esto? Aquí nos habla de un septenato, ¿no? ¿Sanat Kumara qué es? ¿El qué? La conciencia que se expresa tiene tres budas exotéricos, ¿verdad? Los budas de actividad con los cuales se entra en contacto cuando se tienen determinadas iniciaciones. Están los budas exotéricos, están los divinos contemplativos, los mirmanakayas y está la jerarquía planetaria, ¿verdad que sí? ¿Sí? Ese es el camino para que la información llegue a la Tierra, esotéricamente hablando, pasa por esos filtros. ¿Sí? Y luego, para que la jerarquía nos lo transmita, pasando de la jerarquía al Cristo, está el nuevo grupo de servidores del mundo. Doy por hecho que alguna plaza reservada tenemos en el grupo, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿No? Bueno. Hoy día del Novilunio me decís que no, pero esto no puede ser. De porteros estáis, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, los tres seres esotéricos, los budas internos, son la tríada espiritual y el logos planetario que representa la mónada, entonces. Este logos planetario tiene una característica muy importante. Personalidad de tercer rayo, alma de segundo y mónada de primero. ¿Qué significa eso? Yo pregunto ¿qué significa? La mónada, por definición, responde al primer rayo, es decir, el átmico. El búdico responde al segundo rayo, ¿eh? El alma, la conciencia, en este caso no, el alma. Y el tercero, la mente, responde al tercer rayo, ¿no? Inteligencia activa, adaptabilidad, ¿verdad que sí? Mente abstracta. ¿Lo vemos así o no? Genéricamente, genéricamente, este rayo, el tercero, es el de la Tierra. El color verde, ¿verdad? Qué bonito, ¿eh? ¿Te gusta el color verde? Pues desaparecerá. Si se están quemando los montes, algo querrá decir eso, ¿no? ¿Lo veis? Claro, decimos, es como si nos dice, que nos preguntaran a nosotros, no, yo soy hijo del sol y de la luna. Pues sí, soy una conciencia solar que está dentro de una envoltura procedente de la luna, porque la energía que utiliza el logos planetario en esta encarnación se la trajo de su anterior cadena. Sabéis la historia, ¿no? Esotérica, que trata de la octubre secreta. Mientras estaba preparando el planeta, su compromiso con el logos de Marte, cogió una fracción de aquella futura humanidad y la llevó allí, ¿no? Y hasta que este planeta no estuvo mínimamente frío, no lo podían traer aquí. Pensad que empieza a elaborar, que él focaliza el pensamiento y una legión de grandes arcángeles empiezan a girar. Vamos a tejer. ¿Sabéis cómo teje el gusano de la seda, no? ¿Cómo va haciendo? Pues es lo mismo que hace una impresora láser hoy en día, una 3D. La tecnología nos está explicando el esoterismo mejor que nadie. A través de un hilo, de un pequeño antacarana, dando vueltas y vueltas y vueltas, pues me han creado a mí y han creado a todo el planeta. Y este edificio lo dio un señor o una señora, lo pensó, buscó un contratista, el dinero lo tendrían y buscaron unos peones para llevarlo a cabo, ¿verdad? Pero ¿dónde estaba? Aquí, en la mente. Y luego se proyectó, ¿qué? Se había proyectado una línea y esa línea fue la que acabo yo construyendo. Aplicad esta analogía a todo lo que nos acontece en la vida y nos daremos cuenta que los errores de esta encarnación, ¿quién los ha cometido? Uno, que teje mal. No podemos hacer como Penélope, ¿Se acuerdan del mito aquel de la Ilíada y la Odisea? ¿De día tejo y de noche qué hago? Eso no se puede hacer en la vida. ¿Lo he hecho? Pecho. ¿Sí o no? Hay que afrontarlo. Lo vemos. ¿La levadura? La levadura. La levadura es otra cosa. ¿Y trae el otro universo a este también suba a la masa extra? Olvídate de esa historia. Eso de los universos paralelos. Olvídate de eso. Olvídate de eso, que eso no es teosofía. Eso es una mezcla que se está haciendo de muchísimas tendencias, que se está hablando de todo y yo he conocido gente que no sabe muy bien de lo que está hablando. Estamos aquí, aquí, aquí y nos cuesta bastante. Es como, por ejemplo, a los planos llamarles dimensiones. Yo prefiero utilizar la terminología clásica, la que tenemos. Por algo la dio la jerarquía en el siglo XIX a través de Madame Blavatsky. Eso vale. Ahora, hay que decir una cosa. Ya nos gustaría tener visión astral. Y digo visión astral porque la gente da por hecho que un discípulo tiene que estar trabajando en el plano mental como mínimo. Mentira. Los discípulos van a ganarse los galones en el plano astral. ¿Y sabéis dónde está el plano astral ahora? Aquí, en el plano físico. En el suelo. No, está en el plano físico. Todo lo que son las comunicaciones, los transportes y las redes sociales están en boga últimamente y los movimientos de masas por eso llamado turismo que no se sabe a qué se va y a dónde se va y por qué se va. Todo eso es astralismo. Es astralismo puro y duro. Es lo mismo que hay en el plano astral. Lo que sucede es que a partir de la Segunda Guerra Mundial las bombas atómicas rompieron y se han visto muchas cosas pero muchos de los inventos que han llegado han llegado vía comunicación del astral. Y espérate lo que vendrá. Espérate lo que vendrá. Ojalá tuviéramos esa visión porque esa visión lo que nos va a dar es la potestad de calibrar un poco mejor nuestras acciones en el plano físico. Pero no tenemos esa libertad porque para tenerla la debemos conquistar a base de renuncia. Renuncia a todo lo caduco. Y hoy por hoy no veo a la humanidad dispuesta a renunciar. Mira, en el 2025 se reúne el concilio de la jerarquía. Se supone que deberíamos tener muy claro qué es lo que queremos. Sin embargo, en el mundo occidental, primer mundo capitalista, hay un revival, un resurgimiento de la parte oscura de la forma más totalmente antiacuariana. Con lo que nos ha costado construir la Unión Europea, un territorio en el que te puedes mover sin pasaportes y con una única moneda, ahora aparece gente que quiere preivindicar la peseta, el franco, lo otro, lo otro, lo otro. ¿Por qué? Sí, es que esto era nuestro. Eso es la conciencia pisciana que se niega a aceptar la presencia de Urano, que es todo lo nuevo. No os preocupéis que Urano triunfará. Sí, triunfará, triunfará. Pero el coste va a ser... Si las guerras mundiales acabó la fiesta como acabó, ya veremos cómo acaba esta. Que no acabó, ¿eh? Las guerras mundiales fueron un ensayo, ¿eh? ¿No visteis ayer el abretón de manos, el paripé en Corea del Norte? La frontera, pues eso fue un acuerdo tácito después de la Segunda Guerra Mundial. Se metieron en otro conflicto, en otro conflicto para tener a la gente entretenida. Mientras la gente está entretenida con una guerra y un conflicto, yo por otro lado hago lo que quiero, ¿verdad? Eso es el príncipe de Maquiavelo, el filirito ese pequeñito de cómo se puede en la política hacer lo que se hace. Y es de rabiosa actualidad. Lo escribieron en el Renacimiento y francamente, olé, chapó. Imagino que lo estudiaréis en el bachillerato hace ya... hace muchísimos años. Es un libro pequeñito, como el contrato social de aquí de nuestro hermano, etcétera, etcétera. Repetimos. Repetimos una vez. Yo me doy cuenta, yo voy a decir una cosa sinceramente, yo en esta encarnación en momentos puntuales he tenido la sensación de que repetía, 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 los mismos tortazos por aquí, los mismos por allá, hasta que aquello ya se cambió. Cambió, pero a base de aceptarlo, no de enfrentarme a los problemas. ¿Lo vemos bien? ¿Sí? Dice, estos grandes seres constituyen el centro de aquella gran fraternidad que llamamos jerarquía blanca del planeta o hermandad blanca. Su misión es clara y definida, accederá al proceso de evolución del planeta Tierra. Bien, hay que decir una cosa antes de continuar. El problema del planeta Tierra es el siguiente. Shambhala, la jerarquía y la humanidad. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Hay un problema? Shambhala, la jerarquía y la humanidad. ¿Dónde está el problema? Esto sería Shambhala, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Esto sería ¿el qué? La jerarquía. La jerarquía. Bueno, jerarquía. Vale. ¿Y aquí qué tendríamos? La entidad. ¿Eh? La entidad. No. Yo he dicho para la jerarquía y y la humanidad. Bien. Para la humanidad como consciente. Entonces, se puede representar de otra manera. Shambhala, la jerarquía y la humanidad. ¿Por qué no se representa así? Pues que la conciencia humana, ¿por qué no lo representamos en línea recta? Sería lo idóneo. Una antacarana perfecto, ¿verdad? Y de hecho hay dibujos. Hay dibujos, pero eso no es real. Hay que decir el por qué no es real. Nosotros, a duras penas, a duras penas, esta comunicación con el Padre de la humanidad a Shambhala, ¿quién estableció esta comunicación y en qué acontecimiento típico de una cuarta iniciación? ¿Y de una séptima al mismo tiempo? ¿En qué? No. El discípulo Jesús, de hecho, no era el discípulo Jesús, el maestro ocupando el cuerpo del discípulo Jesús, tiene esa gran revelación. Se iba a convertir en un gran Buda, en una séptima iniciación. Pero sabéis que la iniciación, ya lo hemos contado muchas veces, la cuarta sí que la recibe el discípulo Jesús, pero la séptima no la recibe del todo el maestro. ¿Por qué? Porque no sonó la campana o no sonó la voz de Consumatunés y este maestro tiene que estar dos eras, este avatar, Pistis y Acuario. Es que el problema ha sido no se puede poner vino viejo, vino nuevo en odres viejos. ¿Y qué hicieron? Meter el vino nuevo en un odre viejo. ¿Lo veis o no lo veis? ¿Qué significado le damos a la expresión? Entonces, la humanidad todavía no ha llegado a la fase que se pueda comunicar directamente y recibir como conjunto, no quiere decir que no haya exponentes humanos que hayan conseguido en el sendero desempeñar la función de que receptores del mensaje divino, que de hecho pasó. Esto lo explicamos cuando hablábamos de los problemas de la humanidad, del tema de los nazis, cómo invocan, y cuando tocamos el primer rayo hablamos de cómo los nazis invocan la fuerza shambálica, pero que el primer rayo ya sabéis que no tiene matices. Si no fuera por el segundo, el primer rayo es destructivo. ¿Sí o no? Entonces, los humanos, los humanos, para llegar al padre, nos tenemos que acordar de aquella frase del nazareno, nadie va al padre sino a través mío. Evidentemente, si no se desarrolla el aspecto búdico, el aspecto integrador por excelencia, el punto medio, es muy difícil llegar al primer punto, al átmico. No se puede, porque ese camino hay que construirlo. Entonces, la jerarquía lo que hace es ¿de qué? De gran padrino. Están en el medio, pero ¿para qué están? Para mitigar la fuerza shambálica. Si no fuera por ellos, las emanaciones de Shambhala nos destruirían. Es que, si no tuviéramos al ángel solar, esa entidad psicológica, que no somos nosotros, aunque decimos que lo somos, yo prefiero decir que no somos. El ángel solar no es el alma, el alma es lo que está contenido dentro de la copa. Lo que hace el ángel solar con su presencia es permitir que construyamos la vasija. La vasija es esto, este dibujo de la gran invocación, el loto goico, en la cuarta iniciación se desintegra. El contenido lo hemos puesto nosotros. Sí que las primeras etapas están ahí, pero no se accede al ángel solar por petición propia. Hay que tener un nivel evolutivo muy elevado para recibir sus influencias. Claro, si nosotros trabajamos esto a nivel interno y decimos que como almas nos manifestamos que está sucediendo, que empieza a haber interacción con la jerarquía, ¿lo vemos o no? La existencia de una relación con la jerarquía implica que poco a poco se va preparando el antakarana para recibir algo más de la jerarquía, fuerza shambálica que poco a poco va dejando de ser mitigada y en lugar de venirte todo pulverizado viene cada vez más densificada, ¿verdad? Y esa es la que posibilita que los discípulos en el plano físico realicen aquello que internamente están percibiendo y para lo cual se han preparado en la encarnación teniendo en cuenta que a nivel mental concreto no son conscientes de nada, no está permitido, no se puede perder el tiempo. Mira, ni a Cristóbal Colón se le permitió recordar, memorizar por qué tenía que ir a América, ya sabéis que fue un discípulo de la jerarquía, un enviado y tenía un propósito total, acercar un territorio atlante, la península ibérica con otro territorio atlante, es así, no es que descubriera América, América estaba, el nombre se le debe al italiano Américo Vespuccio porque él pensaba que iba a la India, pero es igual, no se confundió, él hizo un trabajo, a mí el caso de este hombre y de otros navegantes me sirven de la antigüedad, el cano o magallanes, porque esta gente salieron a la aventura siguiendo a la estrella polar, el norte, pues si nosotros siguiéramos al alma, sí o no, tendríamos que, resultados prácticos, al fin de cuentas que se dieron cuenta, que percibieron, que la tierra era una esfera, si yo me pongo a caminar en una dirección que va a pasar al final, que llegará al mismo punto, ¿no? ¿Qué cosa tal? Eso lo conocían los griegos o los egipcios, y lo conocían los egipcios, lo explicó un matemático griego, creo que era, no sé si fue Euclides, uno de estos, por la sombra de un obelisco, se daban cuenta que por la sombra la tierra tenía que ser esférica, sin embargo, sabéis que la idea era que a partir de las columnas de Hércules, lo que es aquí Tarifa y Cabo Espartel, se pensaban que había un acantilado inmenso o hay imágenes, dibujos de la Edad Media que había un montón de monstruos, hay un relato de hace ya muchos años, leído en una, cuando empezó Internet había muchísimas páginas web hechas por masones, esoteristas, que luego esas páginas web volaron, no sé qué pasó, y yo en los primeros años, año 2000, 2001, 2002, entré en muchas días y había relatos maravillosos, una de las razones por las que no daba miedo cruzar las columnas de Hércules es porque el último cataclismo aconteció hace unos 12.000 millones, 12.000 años aproximadamente, fue 9.000 años antes de Cristo, en la época de Platón, pues calcula, 12.000, 12.000 años, unos 2.000 años después o 3.000 de los cataclismos de aquí de Olot, de los volcanes, si sabéis que más o menos va por ahí, pues resulta que se levantó tal cantidad de fangos de lodos en el océano que no se podía transitar, sabéis que hay una parte por la zona de Cabo Verde que es el mar de los sargazos, estas algas que se enredaban en el timón, eran un periodo auténtico problema, pues todo esto se asoció como que aquello era ya el fin, ¿cómo se llama ese cabo que está en el norte de la península ibérica mirando hacia el gran sol, Finisterra, el final de la tierra, ¿no? Ojo porque todas las islas, la Gran Bretaña, Irlanda, Irlanda, la Gran Bretaña e Islandia tienen puntos parecidos, todos miraban hacia dónde, hacia ese gran mar que se pensaba que era algo inmenso, sin embargo después pudimos comprobar que no, lo que os contaba un discípulo, en este caso el caso de Cristóbal Colón o de otro en la tierra, sabía que tenía que cumplir su misión pero no sabía los detalles, pero los detalles no los puede recibir, esto es como el que tiene el programa en la mano, ¿para qué voy a perder el tiempo en detalles? Cuando a mí lo que me interesa es que llegar allí, ¿no? Que luego él se comportara como se comportó y la conquista de América o como se le quiera llamar se generó el karma que se generó, eso es un asunto de otros, no tiene nada que ver, ya sabéis que cada vez que se hay la humanidad avanza un centímetro, los otros están detrás para aprovecharse, ¿no? Ya sabéis a qué me refiero, ¿verdad? Es que es automático como lo es la oscuridad y la luz, somos nosotros mismos que en lugar de apostar por la luz, ¿no? Pero y si, espérate tú que no vaya a ser que, quédate esto aquí, mira, cuando uno mira ciertas historias de ciertos países del mundo y se da cuenta de lo que han llegado a desfalcar, a desvalijar, a robar, algunos dirigentes dicen, pero ¿cómo es posible que le quitaran al pueblo esto? ¿Por qué se lo quitaron? Porque el pueblo estaba conforme, estaba conforme, no es que fuera ignorante, a mí no me vale eso, el pueblo sabía muy bien lo que hacía. Un ejemplo claro lo tenemos en nuestro país, a ver, ya sabéis que hubo una crisis bancaria, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Sí.